Y este es el estilo y el sabor Un grifo chingales De Gana Este solitario gede En el mundo dijiste aquel día Que así era la dignidad Que tenías que partir Solo tengo de vivir Una fotografía Soy humano y duele esta herida ¿Cómo poderte decir palabras? No, no tengo palabras Solo siento mucho dolor Sin tu amor Sin tu amor Muy perdido Está débil mi corazón Palabras No, no tengo palabras Solo sé que te quiero un montón Sin tu amor Ya no vivo Solo tengo desolación Grupo chingales Espera en la boca ¡Suscríbete! 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 Mirando tu letra mejor Y también pedí de que Por que te vaya bien Palabras, no, no tengo palabras Solo siento mucho dolor Sin tu amor, voy perdido Está débil mi corazón Palabras, no, no tengo palabras Solo sé que te quiero un montón Sin tu amor, ya no vivo Solo tengo desolación Quintana, Grupo Quintana Quintana, Grupo Quintana, Grupo Quintana Sé por qué mi amor Todas las noches yo pienso en ti Y sé por qué Tú te alejaste de mí La situación nos marcó el destino Y tú, tú te alejaste más y más Y yo sufro por ti Vuelve, yo necesito tu corazón Que sin tu amor, yo no puedo vivir Vuelve, me hace falta de tu calor Que yo sin ti, yo no puedo vivir No, 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 no Y el famoso smoking y los tremendos de la rumba El río Quero, el río Quero, el río Quero Y un libro su vida Música Sigo que mi amor, todas las noches yo pienso en ti No sé por qué, tú te alejaste de mí Esta situación nos marcó el destino y tú Tú te alejaste más y más y yo sufro por ti Vuelve, yo necesito tu corazón Que sin tu amor, yo no puedo vivir Vuelve, me hace falta de tu calor Que yo sin ti, yo no puedo vivir No sé por qué, tú te alejaste de mí No sé por qué, tú te alejaste de mí No sé por qué, tú te alejaste de mí No sé por qué, tú te alejaste de mí Oye, qué bueno No sé por qué, tú te alejaste de mí No sé por qué, tú te alejaste de mí No sé por qué, tú te alejaste de mí No sé por qué, tú te alejaste de mí No sé por qué, tú te alejaste de mí No sé por qué, tú te alejaste de mí No sé por qué, tú te alejaste de mí El sabor impresionante, grupo, los hipótes No sé por qué, tú te alejaste de mí No sé por qué, tú te alejaste de mí No sé por qué, tú te alejaste de mí No sé por qué, tú te alejaste de mí No sé por qué, tú te alejaste de mí No sé por qué, tú te alejaste de mí No sé por qué, tú te alejaste de mí No sé por qué, tú te alejaste de mí No sé por qué, tú te alejaste de mí Música Te llevarás todo mi amor, mi juventud, mi vida entera Y con toda la combinación del sabor Música Te llevarás todo mi amor, mi juventud, mi vida entera Pido perdón por este ser que está muriendo Mi corazón se nega a amar a otro cariño Te llevaré como una cruz, perdida a mí, es mi martillo Te llevaré como una cruz, perdida a mí, es mi tormento Música Y este es una más para William, el rey, en su onceavo aniversario Música Baby ya no lo entiendo, se atarde el lastimo Ayer llegó oliendo, a veces me traición Que se te inventó un cuantro, sabes que no es verdad Pero nací, sigues con él, no sé por qué será Si yo fuera él, baby yo, te preocuparás si no estoy Voy a regresar, antiguo amor, la noche será Amándonos más, es la mujer que merece así Muchos diamantes, muchos rubis Muestra ya será y te lo quiero demostrar Déjame amarte, déjame entregarte Lo que quieras va a ser para ti Te daré amor del bueno, más de mí tu dueño Verdad del amor verás en mí Y el saludo es, con amor, para Yayita Félix De parte del Rey Escúchalo, publicidades chino I am Brooklyn, New York Describir tu belleza, me hace sentir dolor De pensar que no sabrás, si estás con él Lo que tú vales amor A donde vayas no dejan de ver Que tú tienes de todo De cabeza a los pies, debes también, debes saber Si yo fuera él, baby yo, te preocuparás si no estoy Voy a regresar, antiguo amor, la noche será Amándonos más, es la mujer que merece así Muchos diamantes, muchos rubis Muestra ya será y te lo quiero demostrar Déjame amarte, déjame entregarte Lo que quieras va a ser para ti Te daré amor del bueno, más de mí tu dueño Verdad del amor verás en mí Julio César Neri Y Andy Vázquez Y los lunáticos de New York Llegación de Age Julio Zumbia Siento el amor que estás ocultando Aunque tú lo niegues, estás en mis labios No, niña no te engañes Aunque despiertes en otra cama Pide las estrellas desde su ventana No, no te mientas más Nunca me olvidaste Escucha bien, tu corazón Si no te desvieres, callar esa voz ¿Qué ganas tú, este dolor? Si sufrimos igual tú y yo ¿Qué puede él, saber de amor? Si no está ya contigo en pasión ¿Qué quieres tú, mi bendición? ¿Qué acaso no habías prometido Un eterno amor? Balán Guerrero Yo te lo dije Esto sí es sabor Julio Zumbia Báilale Ese cachito bonito René Miguel Ángel Y como vi la Azteca En New Jersey Siento el amor que estás ocultando Aunque tú lo niegues, estás en mis labios Niña, no te engañes Aunque despiertes en otra cama Pide las estrellas desde su ventana No, no te mientas más Nunca me olvidaste Escucha bien, tu corazón Si no puedes callar esa voz Qué ganas tú, este dolor Si sufrimos igual tú y yo Qué puede él, saber de amor Si no está ya contigo en pasión Es que eres tú, mi bendición ¿Qué acaso no habías prometido Un eterno amor? Yo me encontré una chica muy lucida Un día que andaba bailando en la discoteca Me acerqué y le dije hola guapa Y como un lobo sobre ella me la sé La llevé a platicar a lo oscurito Pues ese mango yo me lo quería comer Fue tanto, me gustó aquí solito Pero que justo al final yo me llevé Me dijo Me llamó Raquel Y empecé Será y te mueve Me agarré Y lo comprobé Me paré Y me chocorré Con mis amigos no me la acababa Porque los perros hasta el que pilló leche Hasta mi novia se fue de mi cagada Solo por eso me dejó de querer Me dijo Me llamó Raquel Y empecé Será y te mueve Me agarré Y lo comprobé Me paré Y me echó a poder Y me echó a poder Y me echó a poder Por la mañana la Cuba me mataba Y todo el día en mi cuarto Y todo el día en mi cuarto me quedé El reventón ya no me acordaba nada Solo que alguna chica hermosa me ligué Me dijo Me llamó Raquel Y empecé Será y te mueve Me agarré Y lo comprobé Me paré Y me echó a poder Con mis amigos no me la acababa Porque los perros hasta el que pilló leche Hasta mi novia se fue de mi cagada Solo por eso me dejó de querer Me dijo Me llamó Raquel Y me dejé Será y yo voy Me agarré Y lo comprobé Me paré Y me echó a poder Los niños de la cumbia Adicto a tu piel Adicto a tu piel Adicto a tu piel Cumbia no va César Juárez Siempre que quieras estar, yo estaré hasta el amanecer Adicto de tu piel, yo loco de tu amor, soy parte de tu ser Adicto a tu piel, adicto a tu piel, adicto a tu piel Porque tus besos me vuelven loco, eres la niña que me maneja su antojo Soy un adicto de ti, de tu piel, de tu ser Adicto a tu piel, adicto a tu piel, adicto a tu piel Es el lo bonitito Siempre que quieras estar, yo estaré hasta el amanecer Si quieras estar, yo estaré hasta el amanecer Adicto de tu piel, yo loco de tu amor, soy parte de tu ser Adicto a tu piel, adicto a tu piel, adicto a tu piel Adicto a tu piel, adicto a tu piel, adicto a tu piel Porque tus besos me vuelven loco Eres la niña que me maneja su antojo Soy un adicto de ti, de tu piel, de tu ser Adicto a tu piel 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 Travesa mi ventana, veo tu llegada Eres el sol que alumbra mis mañanas Belleza de tu alma compleja tu mirada Y por tu amor daría lo que fuera Y me pierdo en ti cuando tú me amas Me gusta estar cerca de ti Solo quiero sentir cuando tú te marchas Me muero si no estás aquí Aquí conmigo Soy tu amor romántico No es amor de plástico Eres la poesía Mi mejor melodía Soy tu amor romántico No es amor de plástico Eres la poesía Mi mejor melodía Mi mejor melodía Y este es el estilo y el sabor Y este es el sol que alumbra mis mañanas Belleza de tu alma compleja tu mirada Y por tu amor daría lo que fuera Y me pierdo en ti cuando tú me amas Me gusta estar cerca de ti Solo quiero sentir cuando tú te marchas Me muero si no estás aquí Me muero si no estás aquí Aquí conmigo Soy tu amor romántico No es amor de plástico Eres la poesía Mi mejor melodía Soy tu amor romántico No es amor de plástico Eres la poesía Mi mejor melodía Mi mejor melodía Soy tu amor romántico No es amor de plástico Eres la poesía Mi mejor melodía Soy tu amor romántico No es amor de plástico Eres la poesía Mi mejor melodía 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 Ay corazón, que dolor, que dolor Me volví a enamorar, me la paso pensando en vos Ya no quiero estar mal, tengo miedo a la realidad Solo aléjate mi vida, que esto es una fantasía Debo de empezar a olvidar, que eres una dulce niña Solo aléjate mi vida, que esto es una fantasía Debo de empezar a olvidar, que eres una dulce niña Y esto se va, para la famosísima reina, de todas las chicas poderosas Y échale, Juanito Records, en Indio Nápoles ¡Eso! Y ahí va, Palacrito Espinosa, DJ Heavy El más pesado Yeah, yeah Yeah, yeah Me volví a enamorar Me la paso pensando en vos Ya no quiero estar mal Tengo miedo a la realidad Solo aléjate mi vida, que esto es una fantasía Debo de empezar a olvidar, que esto es una fantasía Solo aléjate mi vida, que esto es una fantasía Debo de empezar a olvidar, que eres una dulce niña Debo de empezar a olvidar, que esto es una fantasía Debo de empezar a olvidar, que esto es una fantasía Debo de empezar a olvidar, que esto es una fantasía De pronto me engañaste, me metiste, tú jugaste con mi pobre corazón De pronto me dijiste que no tenía remedio, que esto no iba a ser así Y tú me abandonaste como un niño sin juguete, qué dolor el que yo siento, no puedo seguir así Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Cuatro, cinco Que siga esa rita Tú a mí me culpaste que yo sería tu amigo, que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me metiste, tú jugaste con mi pobre corazón De pronto me dijiste que no tenía remedio, que esto no iba a ser así Y tú me abandonaste como un niño sin juguete, qué dolor el que yo siento, no puedo seguir así Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor ¡Gracias! 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 ¿Por qué quieres engañarte? Si tú sabes que no hay amor que es imposible Dime que me olvidaste y que ya nuestro tiempo terminó Dime si cuando despiertas en su cama piensas en mí y es mi nombre que llamas Dime si te hace el amor cada mañana Dime tal vez si ese hombre te ama Nueva Uoh ¡Gracias! ... ¡Nilan! ¡Nilan Juventino! ¡Con otra más! ¡Suscríbete al canal! 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 Tú me seduces, me envuelves, me atrapas Yo termino siempre sediento de ti Tú eres un pulpo en la cama Del cual no quiero escapar Y este es el estilo y el sabor ¡Suscríbete al canal! 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 Porque al besarte me pierdo Pero a mi corazón, ¿quién le puede explicar? Y yo no sé mi amor, quedo buscándote Si te gano, pierdo libertad Y yo no sé mi amor, quedo besándote Si yo no me quiero enamorar Y yo no sé mi amor, quedo buscándote Si te gano, pierdo libertad Y yo no sé mi amor, quedo besándote Y yo no me quiero enamorar Y yo no sé mi amor, quedo besándote Este es un éxito más De Rodrigo Castillo y su sonido Ya no te voy Ya no he vuelto a ver esos ojitos negros Ya no he vuelto a ver esos ojitos negros Iluminado mi amor, te dieron luz a mi vida Iluminado mi amor, te dieron luz a mi vida ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? Mi lugar, mi lugar Mi lugar, mi lugar Oye, no Para que deslene Ese mix Y tu a show De guarda en mi pecasillo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no me das la cara ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no me das la cara Hice un rumbo rico Recordando Hice un rumbo rico Recordando ¿Quién me te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? ¿Quién me te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? Mi lugar, mi lugar Mi lugar Mi lugar Mi lugar Mi lugar Mi lugar Báilala, bózala, báilala, bózala, con el sentido, siempre voy, Rodrigo Castillo, oye, no, sabrosito, 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 liga ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? Mi lugar, mi lugar, mi lugar, mi lugar Corazón mentiroso Te vas a arrepentir cuando esté con otro Esta tonta se cansó de tus mentiras, se cugó y te dejó la vida Otra de tu colección No me llames para que me mandes flores Quieres que yo te perdone si no tienes corazón Se acabó tu mentira, se acabó Se acabó y te digo basta, basta, basta Mentiroso, corazón mentiroso No tienes perdón, estás un loco Mentiroso, corazón mentiroso Te vas a arrepentir cuando esté con otro Y nosotros somos los Chuawe y Camaro Campo Ya no vuelvas, contigo corro yo te miro Tu corazón lo tienes frío, eres un ladrón de amor Se acabó tu mentira, se acabó Se acabó y te digo basta, basta, basta Mentiroso, corazón mentiroso No tienes perdón, estás muy loco Mentiroso, corazón mentiroso Te vas a arrepentir cuando esté con otro Se acabó Se acabó tu mentira, se acabó Se acabó y te digo basta, basta, basta Mentiroso, corazón mentiroso No tienes perdón, estás muy loco Mentiroso, corazón mentiroso Te vas a arrepentir cuando esté con otro Meca, 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 meca Porque el primer amor nunca se olvida Hoy recuerda a tus días de dicha y de alegría Hoy recuerda a tus días de dicha y de alegría Hoy recuerda a tus días de dicha y de alegría Solo vivo por tus recuerdos Amor, amor, ¿dónde estás? Amor, amor, amor Amor, primer amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Primer amor nunca se olvida, primer amor nunca se va Todo lo que un día prometimos, tarde o temprano le dará Primer amor llega a tu vida, primer amor es de verdad Solo vivo por tus recuerdos, amor amor donde estarás Amor, amor amor, amor liberador Primer amor Primer amor Primer amor Primer amor Cumbia Love Cumbia Love Primer amor 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 Pensando en ti Ven que mis labios son de ti Se siente el vacío si no estás aquí Ven a mí Vuelve a mí Ven que mis labios son de ti Se siente el vacío si no estás aquí Ven a mí Vuelve a mí Esta es una más de mi chamaco Publicidades la cabra Sonido un deseo En Los Ángeles, California Sáhue Ven a mí Cuando no puedas dormir Si quieres hablar Ven a mí Ven a mí No me despertará Yo estaré Pensando en ti Ven que mis labios son de ti Se siente el vacío si no estás aquí Ven a mí Ven a mí Vuelve a mí Ven que mis labios son de ti Se siente el vacío si no estás aquí Ven a mí Ven a mí ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 Cosa que goza la tuya se te oiga Y esto si hasta voy Oye, oye, oye En Parcel, New Jersey, Pablo Náquera La gente no paraba El boliche reventaba El baila que seguía El boliche se perdía Las moras se gozaban La cumbia le sonaba Los guachos no paraban La noche conseguía Baila que baila La cumbia que sonaba Cosa que goza La cumbia que seguía Baila que baila Los guachos no paraban Cosa que goza La cumbia se te oiga La cumbia le sonaba Música Audio Jungle 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 ¿Por qué, por qué? Aurea Jungle 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 Gracias por ver el video.